¡Confirmado! ¡Confirmado! Fraternidad Moseña de Chucky Agomarca ¡Presenta! La elección de la Ñusta 2018 en Barcelona Este domingo 21 de enero a partir de las 2 de la tarde Te esperamos en el gigante salón de eventos El Prado Entrada libre a la coronación más esperada del año en Barcelona Ven a celebrar con nosotros la elección de la Ñusta 2018 En el gigante salón de eventos El Prado Calle Almirante Oquendo número 49 Metro Línea 2 Parada Verneda Además la participación de los grupos folclóricos Musical Vivo Las Sucreñitas con Amor Gastronomía Boliviana Sorteos y muchas sorpresas más Este evento no te lo puedes perder Patrocinan Viajes Taunus Salón de eventos El Prado Oulet Electrodomésticos de Ocasión Janval Tigo Arte y Diseño Chuquiago Marca Barcelona Invita Uno Producciones Fotografías y Video Profesional Vasob foundations Tigo Navigado Registro Cosmos Más управ